Música Bueno, nos encontramos en la Plaza Cívica de Otavalo, soy Maldi Gramal, acá estamos con nuestro grupo Guñaipa haciendo la prueba de sonido para lo que será el concierto número 10 de la gira de Guñaipa en este año 2023. Para nosotros ha sido muy grato poder hacer esta pequeña gira en Ecuador, hemos tenido la suerte de poder compartir con grandiosos músicos, productores que hemos conocido en esta ocasión y hemos podido grabar un EP de cuatro temas, cosa que es un poco difícil, pero lo hemos conseguido. Esta noche, como les decía, es el concierto número 10 de la gira y queremos hacer un show muy trabajado, muy especial, con bastante emotividad, porque esto es Otavalo, esta es la Plaza Cívica y aquí las cosas tienen que ser de lo mejor posible. Y intentaremos hacer lo mejor que podamos y aspiramos que más adelante podamos seguir trabajando y seguir teniendo la oportunidad de seguir haciendo música, de seguir produciendo nuevos discos. Ojalá, esa es la intención que tenemos, esta noche daremos todo lo mejor que tenemos, los compañeros, todo el grupo estamos con todas las buenas energías y las buenas ganas de hacer las cosas bien. Y hoy que me queda mi niña de ayer, no olvidarás aquel día cuando dijiste que sí. Bellos recuerdos no mueren, no, no te podrás olvidar. Bellos recuerdos no mueren, no, no te podrás olvidar. Bellos recuerdos no mueren, no, no te podrás olvidar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!